Y vamos a hablar Mi corazón Será difícil Y al sacarte Nuestro amor raíz es hecho Que si te quiero A ti Sin ti no puedo Vivir De cielo un ángel Un chico Adueñarse de mi amor Que si te quiero A ti Sin ti no puedo Vivir De cielo un ángel Un chico Adueñarse de mi amor Y ahora la alegría Que si te quiero Que si te quiero Que si te quiero Que si te quiero Que si te amo Que si te quiero Que si te amo Mi voz es Mi voz es Mi voz es Un día Un día como otro Te apareciste Y mi vida Entonces cambió Y yo me sentía Decepcionado No había conocido el amor Y tú te metiste Poco a poquito Aquí dentro En mi corazón Será difícil Un día Sacarte Que si te quiero Que si te quiero A ti Sin ti no puedo Vivir De cielo un ángel Un chico Adueñarse de mi amor Que si te quiero A ti Sin ti no puedo Vivir De cielo un ángel Un chico Adueñarse de mi amor Y ahora la alegría Grito Que si te quiero Que si te amo Que si te quiero Que si te amo Que si te quiero Que si te amo Gracias por ver el video